Pública Dominicana, gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la Tarde. Sí, señor. Hello, Doña Consuelo, buenas tardes. Hello, people, aquí estamos, caramba. Bueno, sí, muchas noticias en el día de hoy. Muchas noticias, muchas noticias. ¿Comience usted? Bueno, obligatoriamente, Doña, debemos referirnos al tema de la sentencia que afectó al partido reformista. Ajá. Aunque en la tarde de hoy vamos a tener aquí al buen amigo Monchi, Pérez, que fue el abogado gestor de este caso en torno al equipo de Ito Bisonó, que son los demandantes, no me agradó las respuestas del sector que dirige el partido, Quique, Máximo, Genao. Sí, ellos no se dan nunca por enterados. Porque ya desacataron una sentencia. Ya desacataron. Y como que le fue bien, nadie, no importa, aquí hay una sentencia, yo me limpié con ella, no hay problema, y entonces ahora parece que van en la misma dirección. En la misma dirección, no, es lo que yo diga. Anularon ese directorio, está bien, pero sus decisiones son válidas. Pero son válidas. Entonces, a mí, lo que yo me sentí ayer, porque yo la oía a usted comentar el tema y la oía a Cristian también, pero cuando yo lo vi, ya en la noticia, que le vi la cara, yo, no, pero esta gente se está burlando de uno, no puede ser. No, así, así, ya. Así no puede ser. Así no puede ser. No, sí, está muy bien, pero una cosa... Pero eso es lo que diga, y entonces, pero tiene validez, lo que a ellos les da la gana, como a ellos les da la gana. Por eso es que la gente no cree en usted, ni cree en la institución que usted dirige, por ese tipo de comportamientos, doña Consuelo. Porque la gente no una llama, ni un estúpido en el medio de que, ah, pues sí, mira, tiene razón, no la gente sabe. ¿Y cómo puede ser válido, en una lógica elemental, de uno, dos y tres, de ABC, que le enseñan a usted en primer grado? ¿Cómo usted no va a determinar que si a mí me anularon una reunión, las decisiones que yo tomé en esa reunión son nulas? Pero ¿cómo usted va a decirle a la gente eso? Como que la gente es una estúpida. Sí, sigue operando, como que no pasó nada. Como que cae y no lo siente, pero no puede ser. Exactamente. No puede ser. Estoy de acuerdo. Eso está muy mal y es penoso, que es hacer el comportamiento del liderazgo político que quiere dirigir a este país. Porque si eso es ahora, ante la dirección de un partido, ¿qué puede ser después? Imagínate en la dirección del país. Exactamente. Dios mío. Imposible pensar en una cosa igual. Bueno, pero por otro lado, el PRM está llamando, y eso es un buen dato, el PRM, hablando de los partidos, está dando lugar a unas decisiones muy interesantes de que van a ser primarias escalonadas y que para los próximos meses ya van a tener la nueva dirección elegida. Y que ellos ni se dividen, ni los dividen, lo cual me pareció muy bien. Sí, el día de hoy estaba programada una reunión de su comisión política, muy ampliada, todos los miembros. Hemos entendido que en Los Prados era la reunión, el Club Los Prados, y en el día de ayer, doña Consuelo, ellos estuvieron en San Cristóbal, iniciando el proceso de reinscripción. Sí. Estaban todos los líderes del partido en una demostración de unidad a lo interno del PRM. Eso es importante, que se fortalezcan los partidos. Sí, señor, felicitamos al PRM por estas decisiones que está tomando. Y muy bien, que vayan a elegir, que vayan a las inscripciones de sus partidarios y que vayan a elegir sus candidatos, lo cual yo creo que es algo que contribuye con la democracia dominicana. Totalmente de acuerdo. Perdón, permítame lamentar, doña Consuelo, una desgracia es que se materializó hoy en Santiago. Santiago, una señora que estaba en disputa con su marido, con su esposo. ¿Usted vio este choque? No, eso no tiene... No puede ser. La violencia de lo que estábamos hablando ayer, la violencia que se está viviendo, ya no es solamente, como tú dices, delincuencia, es violencia. Porque ese caso de esa señora, ella ahorca a su niño de cinco años y se ahorca a ella. Sí. Por la disputa que tiene, es un mensaje que da pena. Oye, es algo que yo... Los cientistas, los científicos de la conducta, y aquí está Zoila, tienen que reflexionar sobre esto que está pasando en la sociedad. Es cada día un evento de esta naturaleza. Cada día. No pasa un día sin que usted conozca una situación en que la sociedad, bueno, pues explota por un espacio como este. Bueno, señores, tres mil millones de pesos, los daños... A la infraestructura vial. A la infraestructura vial. Tres mil millones de pesos. Está cómodo ahí. Los daños a las... Sí, sí. A las infraestructuras, porque son... O a la infraestructura vial de todo el país. Tres mil millones de pesos, dice Obras Públicas. No lo dudamos, porque la verdad que le dio bien duro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, que se robaron un avión, una avioneta, y que entonces salió en uno de los periódicos, y entonces el de que no, que no se robaron la avioneta esta ni el avión, porque cuando llegó a Venezuela, aterrizó en un sitio que mató a dos gente, chocó con dos gente. ¿Cómo? No entiendo nada. Te estoy contando la película tal y como salió en la prensa. Esta mañana decían que se habían robado un avión del hangar de ahí, del aeropuerto Joaquín Balaguero. ¿Y qué es lo que pasa en ese aeropuerto? Que había aterrizado... Ya se han robado varios. Que había aterrizado en Romana, y que de Romana se fue a Venezuela, decía Última Hora, y que cuando llegó a Venezuela y aterrizó en un sitio, mató dos gentes, que no entiendo cómo, si fue que le dio con un ala del avión, si fue que le cayó arriba el avión cuando ellos aterrizaron, le cayó en la cabeza el avión, si fue que el motor se le zafó y le cayó en la cabeza a los dos que estaban ahí velando... Sí, nadie sabe, que mataron dos, y que el resto salió huyendo y se montaron en un vehículo. O sea, que desde aquí, la información que tenía este diario, Última Hora, tenía la información hasta Venezuela. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Supo que se habían robado el avión aquí, que se lo habían llevado para Venezuela, y que aterrizando en Venezuela había pasado eso. O sea, que los servicios informativos de Diario Libre son excelentes, mejores que los de la policía. Bueno, los organismos de inteligencia del país deberían dar una aplicación. No, ya esta tarde dice, ya dice, el del, del, de, 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 ¿cómo se llama eso? La policía del, de, de, de control aéreo. Ah, el... El CESAC. El CESAC. Dice que no, que ese avión no se lo robaron. Le dijo a Diario Libre que tenía su plan de vuelo. Ah, pues entonces se sabe quiénes son los implicados. Exacto. Que tenía su plan de vuelo, que llegó hasta Romana, y que de Romana es cierto que siguió para Venezuela, y que es verdad que ha ido muerto, parece que el avión le cayó arriba, o yo no sé qué. Pero que ese avión no se lo robaron, que ese avión salió con permiso, y que en los próximos días van a decir quienes viajaban en ese avión. ¿Y por qué en los próximos días, mi comandante, si, si... Porque no van a hacer nada, porque es embute, que van a decir en los próximos días. Porque la lista está desde que... No están diciendo siempre, desde que tú ves que dices, nombraron una comisión para investigar. Para que no haga nada. Para que no haga nada. Está una comisión investigadora, Mariano Germán dijo hoy, que cuiden su pescuezo, aquellos que sacaron a Quirinito, que estaban implicados en lo de Quirinito. Oye, Mariano Germán, ¿qué es lo que es Mariano Germán? Ese es Mariano, el presidente de la Suprema Corte. El presidente de la Suprema, que cuiden su pescuezo. Del segundo poder del Estado. Del segundo poder del... Óyeme qué expresión de un jurisconsulto. Y lo es. Y lo es, porque me dicen que... Ahora, ¿un tipo malcriado de verdad? No. Y que utilice... Yo tengo una grabación de él defendiendo a Leonel Fernández. Se sube arriba de él. Que dice todas las mal... Díceme malas palabras que yo. Sí. Es duro, sí. Es duro él. Dice... Le da una rellena cuando... Un vocabulario muy rico que él tiene. Sí. Y... Sí, amplio. Y aplatanado también. Sí. Eso es todo, Doña Noel. Dominicanizado. Sí, claro. Pero eso no es criticado. O sea, usted puede decir cualquier mala palabra que en el diccionario del Estado. Un hombre con sabor a pueblo. Sí. Él tiene un diccionario especial para ir a los estrados. Y tú puedes decir cualquier mala palabra que en el diccionario del Estado. ¿Aló? Dije, ¿cómo cuál? Entonces, Don Mariano Germán dijo que... Que cuide su pescuezo. Pero es una buena noticia, Doña Consuelo. Es muy buena noticia la que él está dando. Sí. Porque es lo que hemos estado exactamente demandando. Sí. Que no se quede impune una situación como esta, vergonzosa, para el sistema jurídico que debe haber 40 o 50 personas presos en este momento. En este momento. Pero por eso que te digo, ¿qué más investigación hay que hacer? Yo no entiendo. El certificado, lo que hicieron el certificado, la cárcel, los jueces que le cambiaron la medida de coerción. El hospital. El hospital. Y el que hizo el certificado de que el carajo este se murió. Ese es el hospital. Exacto. Ya ese todo, Don Mariano, ¿qué más? ¿Qué más hay que investigar? Exacto. ¿Y dónde diablo está el cadáver que no aparece? ¿Que no aparece el muerto? ¿Que dónde está? Velaron a otro por él, Doña. ¿Velaron a otro? Sí, sí, agarraron a otro muerto y lo sacaron del hospital. Pero sí. ¡Ah, carajo! Cuando entregaron el cadáver, fueron a otra persona. Ajá. No, porque dice que no aparece. Lo que ha pasado ahí, no aparece él, porque lo encontraron al otro y dijeron, no, pero... Y cuando investigaron con los familiares, dijeron, no, pero... ¿Cómo que murió? No sabíamos que había muerto. Este no es Quirinito. Pero esto no puede ser. A lo mejor metieron una mujer, una vieja. No, no, es un balón. Sí, es un balón. Pero es bueno que se investigue. Y Mariano... Señores, así andan las cosas aquí. Sí, esto no puede ser. No puede ser. Así es que andan las cosas aquí. Avioneta que se estrelló en Venezuela. O sea, que el diario sabía que se había estrellado. Esa avioneta en Venezuela. Si no se estrella, quizá ni nos enteramos. Así es. Salió de forma legal, salió de forma legal de aquí, de la República Dominicana. Eso es lo que está diciendo el CESAC, el jefe del CESAC. Y que ahora van a dar en los próximos días, todas las personas, porque todo eso está muy claro. ¿Pueden lo desde hoy? ¿Pueden lo desde hoy? ¿Tú no crees? Sí. Vámonos con ustedes y los teléfonos. Adelante. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Fallos informáticos Un fallo informático En varias aerolíneas Causa largas esperas En aeropuertos del mundo ¿Ok? Para que sepan que hay toda una situación Míralo ahí Germán, que prepare Su pecuoso ¿Quién cometió irregularidad en el caso Quirinito? Óyeme que declaración Bien por ti, Mariano Muy bien, don Mariano Buenas tardes, sol de la tarde Buenas tardes, doña Consuelo No oigo nada Habla duro Doña Consuelo Dímelo ¿Cómo está mi corazón? Bello, hermoso Adelante, bien ¿Y Ángel? Estamos aquí Marchando, marchando Bueno, este país es insólito Doña Consuelo Con todo lo que pasa Aquí en este país Sube, luchillo Ay, se va a abrir una investigación Ah, no Se lo vamos a decir La próxima semana Nos pasamos la vida En investigaciones En investigaciones Y en comisiones Y no sirven para nada Buenas tardes Eso es para debiar la atención Y coja uno de pendejo Dígame usted Buenas tardes, don Mariano Hola ¿Cómo estás, Manuel? Escuchándolo a ustedes Óyeme, pero ¿cuánta basililla de porquería Hay en la justicia dominicana? ¿Cuánta qué fue que usted dijo, compañero? Basililla de porquería Así mismo ¿Usted puede describir ese instrumento? No, no, deja eso Déjalo ahí que quiere mucho ¡Es verdad! No, si lo lavan Óyeme Óyeme algo Carajo Este pueblo Se aymara de valor Muchos de esos jueces Que están y funcionarios Deberían estar En una plaza pública Dando por la sabona Ellos están en una plaza pública Pero andan para París Algunos de ellos Estate tranquilo, Manuel Déjalo que vayan A su viaje a París No el ministro de turismo Que tiene que ir El otro Buenas tardes ¿Quién fue que lo sacaron del hotel Y andaba hasta en calzoncillo Cuando lo sacaron? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cuándo? Vamos a atender la llamada Y le explico ¿A un funcionario dominicano Que lo sacaron en calzoncillo? Esa gente tuvo que salir Cuando evacuaron el hotel Ah, no, no, no Fue en la plaza Donde estaba No, él no salió huyendo En calzoncillo Él estaba vestido Porque fue en la plaza Dímelo En el hotel Donde está La feria Ah Salió huyendo en calzoncillo Ahora me voy a dar un hotel Que me voy a jondear Sí Jondeate carajo Dímelo Ay, el puto de Catarina Están votando Todos los dominicanos Para ver el trabajo Para los brasileños ¿En dónde? ¿Qué es eso? Por Dios ¿Cómo fue? En el puto de Catarina Están votando Todos los dominicanos Para un hombre No, hombre No, eso no es así Yo no creo No creo Buenas tardes Vamos a investigarlo, patrón Pero no, no lo creemos No creo, eh Pero vamos a investigarlo La etapa que está esa obra Ya está ejecutada Buenas tardes Y nosotros estuvimos allá No hace ni tanto Que fuimos con Ahí se está ensamblando Equipos Exacto Buenas tardes Buenas tardes, patrón Ey Eh, doña Sí Eh, óigame algo Eh, yo pienso Que ese muchacho Ahora, al que llamó De Punta Catalina Sobre Punta Catalina Ve y dile eso A Participación Ciudadana Y a la Marcha Verde Que quiere que todos ustedes Se queden sin empleo Hace rato Ve y díselo A la Marcha Verde Y a Participación Ciudadana Ve y dile eso Y al PRM también Buenas tardes Diga adelante Doña, óigame algo, doña Sí Yo quiero Yo quise O sea, yo opino Que ese muchacho El nieto de Don Juan Ese Ese muchacho Ese es el nieto De Don Juan Que diga lo que él quiera Sí, pero eso no le da Tantos permisos Bueno, pero que diga Lo que quiera Tú hay cosas Que tú tienes Que tú entiendes Que entender Cada quien tiene derecho A decir lo que quiera Sí, está bien Pero no así Tú entiendes Porque es lo que habla De política Él no está insultando a nadie Buenas tardes Sol de la tarde ¿Y qué fue lo que dijo El amigo oyente Que yo no lo escuché bien? Mejor no lo oiga Mejor déjalo Ya tú no me quieres Que lo repites Ah, no Adelante Sí, buenas tardes ¿Cómo estás? Dime Sí Consuelo ¿Usted quiere saber De lo que está pasando En el mundo? Se están pasando Cosas horrorosas Esto está en la Biblia Consuelo Nunca me he Una pregunta Seneida 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 Mi amor ¿Tú estás Seca O mojada? Yo estoy De las dos cosas ¿Cómo? Y allá se inundó Porque en San Cristóbal No llovió Bueno Buenas Buenas Manuel desde Jaina Jaina Manuel Adelante Manuel En República Dominicana Hay un grupo De partidos Pequeños Que nadie sabe A dónde están Hasta que no hay elecciones Es verdad Deberían De desaparecer Es verdad Ángeles Pagan dinero A esos partidos Y nosotros Le damos unos cuartos Y según la propuesta Del PLD A partir de ahora Todos esos partidos Van a distribuirse En partidas Igual El 20% De la asignación Del presupuesto Independientemente De los votos Que saquen No Es de nada Que tienen que Es de quitarlo Porque ninguno Hace nada Deja que la democracia Fuluya Y esa es democracia Esa porquería De partido Es democracia Eso es democracia Eso es democracia Eso es vivir de nosotros Tantas vainas Que hablan Tantas pendejas Eso es democracia Mapuí es democrático No me puña Hombre Que existan Que existan No hombre No me puña Así si es fácil La democracia Democracia era la que Nosotros teníamos que hacer Que trabajamos gratis Y no nos pagaba Un chele Nadie Al contrario Teníamos que recibir Todos los camaradas Para comer En la casa de uno Y mantener La familia de uno Y encima de eso Mantener el partido Y mantener Los camaradas Del partido Que tenía yo 10 gente Comiendo en mi casa Con el sueldito Que ganaba Y mantenía Mi familia Y el marido no trabajaba Porque estaba haciendo Política Así si es fácil Eso es lo que es Democracia Pendejo No estos buenos Pendejos Que es verdad Lo que usted dice Esa porquería De partido Nada más aparece Para engancharse Con otro partido Cuando las elecciones Y con uno cuarto Totalmente de acuerdo Con usted No hacen un maldito Planteamiento En cuatro años Y de una vez Aparecen en las elecciones No me puña Hombre Buenas tardes Que desaparezca Toda esa vaina Buenas tardes Buenas ¿Consuelos? Si Habla aquí Que yo estoy En el carril Si mi amor Adelante ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Mario ¿Qué pasa? ¿Dónde trabaja? No él es un empresario Emprendedor Propio Sí Él tiene su propia empresa Exacto Él tiene una empresa Creo El tema de la avioneta Que estaba hablando Él llamó a un programa Esta mañana Y dijo Que él sabía también Y que él iba a decir ¿De qué sabía también? De que él sabe Cuál era lo que iba En la avioneta Ah Ah pues A lo mejor son amigos de él Que él sabe quién es Mario Llama y dinos Quién estaba en la avioneta Hay que investigar Un tema de malaria Que estuvo Sí gracias Ah pues yo no sabía Parece que importado De Venezuela Tenemos que investigar eso Un tema de malaria Ahí mi madre Buenas Importado de Venezuela Buenas Buenas adelante Buenas doña Consuelo Sí señor Yo estoy diciendo algo Yo soy un humilde vendedor Que anda visitando Cuidados Sí Comedores En Sanche de Quiqueya En Sanche de la Paz Los Pravitos Los Cacicablos Por Dios ¿Qué van a hacer Con el tránsito? ¿Qué van a hacer? Ay mi madre Que hablen con José Lalu Y con Hugo Vera Con la seguridad premetral Y con el tránsito De por Dios No hay ni una Que usted Ellos están parados Con un celular Chapeando Ay Dios Están haciendo nada Ay Dios mío Nada Nada Darilo por favor José Lalu Y Hugo Vera Están ahí Habla con ellos Bueno Para tú llegar De un sitio a otro Se te va a la venta Yo te entiendo Desesperado El que anda en la calle Aquí está desesperado Yo lo entiendo Buenas tardes Buenas tardes Saludos señora Sabe una cosa ¿Qué? Quirinito no está muerto Él anda de parranda Quirinito no está muerto Está de parranda Estamos llamando Para investigación A todo el que da Si el que sepa Algo de Quirinito Que lo diga Porque esto es una Vagabundería Ya Lo de Quirinito Es una vagabundería Una vagabundería Porque ahí está Tú el que firmó Un papel Y tú el que dijo Que había que hacer tal cosa ¿A dónde está Tú esa gente? Que ya debería estar Presa Como dice Ángel No fuña a nadie Buenas tardes Sol de la tarde Un momentito Buenas tardes Un momentito Buenas tardes Adelante Sí Consuelo Sí Sí mi amor El tema de esos partidos Pequeños Es un caso Muy profundo Que hay que analizar Porque Como usted decía ahorita Durante cuatro años Se la pasan escondido Que uno no lo ve No escucha nada De esos partidos Y sin embargo Quieren que el pueblo Vote por ellos No Pero no es porque vote por ellos A ellos no le importa Que vote por ellos Yo lo que quiero Es que le pongan unos cuartos Como a los otros Exactamente Y viven de esos cuartos Que le ponen Esos buenos abusadores Porque no quieren escuchar Propuestas positivas De esos partidos pequeños Nunca Ay mi madre Para lo único que sirven Es para coger Un puerto en Inespre Una vaina de esas Una porquería de esas Tú oye Para tener ahí Un momentito Ay Dios mío Bueno vamos a cerrar este Escúseme Es que me llaman por teléfono Entonces No sé para dónde voy a coger Buenas tardes Buenas tardes Sí señor Adelante Gracias Gracias La gente de Odebrecht Que estábamos preguntando Tú sabes dónde está Se dice que está en Europa No pero es diferente Mi amor Otro caso diferente No pero es un caso diferente Porque lo de Odebrecht Esa gente está aquí Están aquí Tienen que presentarse No pueden viajar Están bajo medida de coerción De coerción Eso está así Ahora Lo de Kirinito Que no se sabe dónde carajo Ni el cadáver Ni el vivo Ni el muerto Dime En la tercera vez Fue y se metió a un motel Y terminó la tipa Que andaba con él Todo de baratada Y ahora Otro lío Donde hay asteridos Está preso Está preso Sí claro Ah pero que tú quieres Que nos mate Hay que hay una condena Tú lo que quieres Que Omega nos mate Entonces tú quieres Que Omega esté en la calle Omega Omega es un peligro Para la sociedad Y esta gente De Odebrecht Le hicieron un daño A la sociedad Y van a tener Que rezarcirlo Eso es Y eso está claro Tendrán que rezarcirlo Es un problema económico El daño Que ha hecho esta gente Mira Están sometidos A la justicia El caso del otro muchacho Ese muchacho No puede estar en la calle Oye tú quieres Que nos mate El hijo de su madre ese Azaroso Oh carajo Coño Pero eso es que nos matan A la mujer No pero no tenemos claro Carajo No tenemos claro Que Omega De toda la calle Tú vas a comparar Omega Con esta vaina Pero esto no tiene O joyos O sea tú O eres tú Que tú le das golpe A la mujer también Y encuentras que eso está bien O sea tú Soquete No hombre Así no se puede No se puede hablar así Así no Así no Buenas tardes Preparo La prisa Sí Buenas ¿Qué dijo? ¿Cómo te sientes? Aquí el niño Oyendo esto Porque también Y todo Una cosa Una cosa Otra cosa Otra cosa Es increíble Lo que sucede Consuelo Yo estoy llamando Simplemente Para felicitar Al ingeniero Miguel Valga Por la exposición Que hizo Ayer allá En el acto De exposición De su discurso ¿Dónde fue? Muy buen expuesto Y en realidad Una trayectoria muy buena En el año ¿Dónde fue compañero? En el centro En el centro De convenciones De la cantillería Tienen que buscar Quien comunique ahí Porque no hay forma Mi hermano Ajá Él hizo un recuento Tengo entendido De toda su labor En el ministerio ¿Verdad? Eso fue lo que hizo Miguel revisa ese equipo De comunicaciones Mi hermano ¿Y existe un equipo De comunicación? Bueno me imagino Digo Te pregunto Porque no somos Dios Para conocerlo todo Te pregunto Solo el señor Es omnipresente Te pregunto No porque todo el mundo Está trabajando ahí Arduamente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aquí son de la tarde Mi respeto y mi cariño Un saludo para el patrón Sí Y para Lea Sí señor Adelante Aquí está Lea Roosevelt Díaz Adelante Roosevelt Estamos en espera Todavía Del ministro de la República Gonzalo Castillo Sí Desde hace un mes Casi mente Estuvimos allá Me dio que mandar A los datos Las fotos Sobre la problemática Del puente De Pimentel Mijo mira Con dos Tú sabes Cuánto hay De pérdida Dale un chance Oye Roosevelt Dale un chance Ya bien Tú sabes Cuántos hay Cuántos miles De millones Hay en pérdidas Viales Tres mil millones No hay metidos En la calle Exacto O sea dale un chance Dale un chance Patrón Está bien Patrón Usted no es amé Pero dale un chance Dale un chance Gracias Porque son tres mil millones Tú sabes lo que quiere decir Tres mil millones Más de tres mil obras Buenas tardes Por lo menos Buenas tardes Saludos señor Era para recordarte Que la familia Cartista La familia Del cartismo El deporte del cartismo La pista Que Ah si cartismo Si Se la quitaron Con la remodelación Del 2013 Sí es verdad Eso fue Sí David David Eso fue un abuso David Eso fue un abuso Eso no afea Ese entorno Lo que había era que condicionar Ese local Y ese lugar No fue David Fue don Roberto ¿Quién? Fue Roberto Esa parte del malecón La hizo Roberto Antes ¿Y la rehicieron ahora? No 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 la rehicieron Ah pero bueno me digas Siguieron Siguieron No siguieron No la rehicieron Desbarataron lo que había hecho Roberto No me digas Yo lo vi con los ojos de la cara Que se lo va a comer la tierra Es cierto Ah Entonces el cartismo Sí El club dominicano El correo del cartismo Está esperando Que se cumpla la promesa Pero hay Pero eso se hace Eso vuelve y se hace Hay un nuevo centro De cartismo Aquí en la autopista Duarte Cerca del kilómetro 12 Esto es privado Esto es de alquiler Ah hay que alquilar Pero en el otro También había que alquilar Los carritos No no Era Ahí era una asociación Sí Un club de corredores Que organizaba Los eventos Ah bueno Pues vamos a hablar con David Vamos David lo resuelve Eso no es problema Vamos David lo resuelve Tú lo vas a ver David el cartismo Sí Ok Bueno vámonos con Vámonos con Ya Ya nos vamos Ya nos vamos Con el cambio A Mauri Somos